Mi filosofía de trabajo es que la enseñanza sea significativa y que sobre todo nos lo pasemos muy bien en la clase. Hola, me llamo Elena, soy de Barcelona, enseño español y catalán y hace un año que trabajo en BCNLIP. Me gusta mucho enseñar la gramática de una manera cognitiva, que los alumnos infieran las normas gramaticales sin tener yo que explicarlas. Me gusta mucho fusionar lo que es la cultura con la gramática o con las clases. No solo hablar de gramática, sino también explicar un poco cómo somos los españoles, porque cultura y lengua siempre están muy unidas. Para nosotros no hay un grupo de alumnos, cada alumno tiene unas necesidades especiales. Gracias por ver el video.